Quería Javerot, quería Javerim. Israel, la sociedad israelí, es muy dinámica. Van cambiando cosas. Lógicamente es una población numerosa, somos alrededor de 7 millones. Hay un sector en el tema religioso, un sector ortodoxo, que sigue las pautas de la religión. Pero hay un gran sector que no está tan involucrado en la vida religiosa y tiene quizás un estándar mínimo de observancia. Dentro de esa dinámica aparecen dos hechos, dos grupos que merecen que los comentemos porque van en una dirección de cambio. El primero es la mayoría de los israelíes no van a la sinagoga. Una minoría, si sacamos el grupo ortodoxo, el grupo religioso, no van mucho, no van mucho, muy, muy poco, ni en fiestas. Y el estilo conservador o reformista gringo que atrae en los Estados Unidos un número importante a las sinagogas reformistas o masortim, no es un producto que vendió demasiado en Israel. Hay comunidades conservadoras, hay comunidades reformistas, pero no es masiva la cosa. Y entonces un grupo de rabinos ya había comenzado hace un par de años, hace 15 años, la idea de recibir un Kabbalah Shabbat en la playa antes que oscurezca. Y eso funcionó bien, movieron hasta la pandemia alrededor de 20.000 personas en estas reuniones. Eso era con acompañamiento musical, podían ir hasta los ortodoxos, pero no era un rezo completo, era un rezo de Kabbalah Shabbat, con el jadodí, con instrumentación, todavía de día. Entonces estaba de todo, la mayoría de la gente estaba sin Kippah en la playa, en el verano, eso funciona, en los meses de más calorcito y eso parece una experiencia muy bonita. La pandemia lo cortó y se instauró nuevamente el Shabbat pasado con una innovación que hasta ahora era únicamente en el Namal Tel Aviv, únicamente en el puerto de Tel Aviv donde son centenares, pueden entrar a ver las imágenes, realmente mucha gente viene a ese tipo de Kabbalah Shabbat. Pero ahora post pandemia, durante tiempo para pensarlo, aparece ese mismo fenómeno que estaba hasta ahora solamente el Namal Tel Aviv en Cesárea, en la playa de Cesárea y también en el Cótel, en la parte donde se puede rezar mixto antes de Shabbat, y también con instrumentos, etc., se reúnen para recibir el Shabbat. Buscan nuevas formas para las personas que no están tan comprometidas con una vida religiosa. Eso es uno. El otro tema es muy, es decir, realmente nuevo. Ustedes saben que la obligación desde el punto de vista de la lajada, de la traición, es que la mujer después de su periodo menstrual vaya a la Mikve y durante los días del periodo no mantener relaciones con el esposo, es todo lo que se llama la Siljot Nida, las leyes de Nida. Bueno, una hija de un gran millonario, Levayev, es nombre, perdona, billonario, no millonario, billonario, en el tema de las piedras, Levayev, de origen ruso, la hija se puso un proyecto de tratar de convencer a las mujeres que hagan la ley de Nida, la abstención plus la Mikve. Pero ella no lo iba a vender. ¿Cómo lo iba a hacer? Ella contrató a celebridades, celebridades dentro de la sociedad israelí, por ejemplo, nosotros, para nosotros son un poco extrañas. Había un TV host llamada Yael Bar Zohar, parece una locutora de la televisión muy famosa. Hay un chef muy famoso la famosa Mikhail Anski y las contrató para que hablaran y propusieran y transmitieran el valor de cumplir estas leyes, el valor de cumplir todo este estilo de vida. Y parece que tiene impacto porque son celebridades y eso cala. Bueno, por un lado, la gente aplaudió la idea, las personas religiosas, de que encontró una manera de llegar a un público que ni los rabinos ni los grupos religiosos van a llegar. Con celebridades llegó. Pero, también hubo críticas, como siempre. ¿Cuál fue la crítica? La crítica fue que Ruth Levayev, esta señora hija del billonario, le pagó a las celebridades y que pagar para vender religión no es correcto. Entonces hubo cierta discusión. Pero, como sea, fue una idea innovativa y no tenemos, no tenemos, no cuentan todavía si hay resultados. La sola idea de tratar de promover las leyes de pureza familiar es una innovación muy interesante y creo que abre un nuevo espacio en la vida israelí. Deseándoles a todos, Shabbat Shalom, Ume Vorach. Ume Vorach.